CLAVE 90 Fabio Buitrago y Santiago Negra Bienvenido, gracias por acompañarnos ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estamos? Bien, bien Fabio, la gente ahora te conoce más por ser el Batero de la cuneta Son Machine, pero en realidad vos empezaste Musicalmente en CLAVE 90 CLAVE 90 fue el grupo, como bien nos decías El Semillero, el grupo que fue El punto de partida de las carreras musicales De muchos De los que tocábamos ahí, que ahora tenemos ¿Quiénes son los otros integrantes que ahora Se mantienen en la escena musical? Por ejemplo, Erwin Ramírez, el bajista, toca con la cegua Ha tocado con Katia Cardenal, con Perro Son Popo También, Guillermo Norori Momotombo, tiene un grupo Y además tiene una empresa productora que ha Producido muchos discos De gente que hoy en día Está haciendo música nacional Yo estoy tocando con la cuneta Son Machine Richard Loza, pasó en algún momento también Por CLAVE 90 Y ahora es cantautor y profesor de música Y Santiago, que está viviendo en Brasil Ahora nos está visitando Y aprovechando que él venía a visitarnos Decidimos tener este concierto de Reencuentro para compartir con toda la generación Que disfrutó de ese renacimiento del rock A comienzos de los 90 Santiago, vos tenés más o menos una década De haberte ido a hacer tu vida en Brasil ¿Cómo ves ahora la escena musical nicaragüense? Vos que tenés, digamos, la perspectiva Que da el no estar aquí preso en el día a día Sí, que no la vi crecer poco a poco Como imagino que pasó Pues como se ve, ¿no? Veo así tremendo, ¿no? Ha crecido muchísimo Realmente veo que Aquel granito de arena que pusimos Pues reventó así Y la cosa está tremenda Muy orgulloso De que en mi país, pues Haya esa proyección De la música Y exista, pues, todo eso Sí, tremendo, tremendo Para que los televidentes tengan un poco De perspectiva ¿Cómo era la escena musical Cuando ustedes estaban tocando? Cuando ustedes eran Clave 90 Mira, era un momento difícil En Nicaragua A comienzos de los 90 Casi no se oía Por no decir No se oía rock Al final de la revolución, ¿verdad? Se oía más música testimonial Había mucha influencia De música andina Y era difícil encontrar Gente que creyera En el rock, ¿verdad? En que se podían hacer conciertos En que se podía grabar música nicaragüense En estilo de rock Y comenzamos A hacer todo un movimiento Con Miguel Albi, ¿verdad? Que tenía un programa Que se llamaba Expreso Imaginario Y comenzamos a De alguna forma Revivir conciertos de rock A comenzar a sonar música rock En la radio A invitar a los jóvenes Y crear todo un movimiento Alrededor de los jóvenes De secundaria Y de las universidades En torno al rock No se grababa en ese momento O no era tan fácil Por lo menos grabar Se grababa todavía en cinta En algunos casos en cassette Creo que solo había Un estudio activo En Nicaragua Había en unos cuantos Pero era bastante caro Poder hacer grabaciones En los estudios Y era un procedimiento Bastante costoso y tardado Y no era para cualquiera Pues no teníamos acceso Para grabar Entonces era toda una época Muy difícil En la que no había La tecnología Que hay hoy en día Que te facilita muchísimo Poder grabar y compartir La música Las redes sociales No existían El internet era incipiente Por no decir nulo Entonces Creo que en el 90 Empezaron las conexiones Y eran académicas Los afiches y la propaganda Que se hacían Eran hechas a mano O en aquellas impresoras De cinta Y se veían los colores Entonces era todo un momento Digamos Histórico De cómo poco a poco Fue renaciendo El movimiento de rock Que durante una década Completa Había estado Como en letargo Después de los 70 Que hubo mucha actividad Santiago Y tampoco había Muchos grupos Necesariamente Que tocaban música rock No comenzaban Yo creo que nosotros Fuimos de los primeros Tres tal vez Con Aveas Corpus Que comenzó en aquella época Y les tocó crear Una audiencia Para este tipo de música La gente No necesariamente Estaba ya entrenada Para acudir a conciertos Lo curioso es que Al mismo tiempo Que había una Que no había mucho movimiento Parece que si habían ganas Pues de la gente Había una carencia Pues que Que fue lo que Nos encontró Nos permitió Llegar a la gente Rápido Y con muchas ganas Pues a la gente Si le gustaba bastante Lo demostraban Pues en los shows Que íbamos Que así Había esa desconfianza Inclusive de las empresas En apoyarnos En patrocinarnos Para los costos De los conciertos Y todo Alquilar sonido Pero así pues Al mismo tiempo Como te digo Pues a ver Si había un Un movimiento Oculto ahí De la gente Que si quería Que ustedes lo visibilizaron Pues digamos Que aprovecharon Tomaron ese nicho Que estaba Abierto Fuimos parte de Porque había Como decía Había Corpus Necrosis Comenzaba el programa Este de radio El Expreso Imaginario Entre todos Fuimos creando Como un movimiento Al que se fueron sumando Algunos bares Como el Chamán El antiguo Chamán El Bar Chaplin Que quedaba Frente al Teresiano La Escuela de Danza La Universidad Después en la Uni Recuerdo un concierto En la Uni Que fue como un punto Un hito En la ruta Que tuvo Clave 90 En el movimiento de rock En el cual se generó Por la cantidad de gente Que llegó Una gran cantidad de gente A un concierto Lo cual demostró Y sirvió de base De que realmente Había público Para el rock Y que era interés De ese mercado De jóvenes universitarios Y desde ahí Comenzó a haber Un apoyo más sistemático Digamos Y a moverse más rápidamente Los conciertos Y toda la onda del rock El ambiente del rock En Nicaragua Las bandas jóvenes Como Clave 90 Digamos que recurren mucho A música de cantantes Ya establecidos A covers ¿Ustedes lograron Pasar del cover A la siguiente etapa? ¿Crearon canciones originales? Ese es un punto Un poco el punto débil De Clave 90 Que por esa misma Cosa que decir Que necesitábamos Llegar al público Hacerlo en aquel momento Tal vez fue una falla Pues también No había coraje Para salir con un trabajo Nuevo Creo yo Y en el grupo Tampoco nos interesaba Mucho en la composición Estábamos un poco Aprendiendo también Entonces era más fácil Copiar lo que ya Tocaba en las radios Que era conocido También que el público Está entrenado A pedirte canciones Que conoce Sin embargo En la segunda etapa Ya para los últimos años 94-95 De Clave 90 Hubo composiciones Propias del grupo Con las cuales Participamos incluso En un concurso Que se llamaba Jóvenes valores De Nicaragua Y Clave 90 Ganó con una canción propia El concurso Con poco a poco Y el premio Para poner un poco En relación a lo anterior El premio era grabar ¿Verdad? Porque era tan difícil grabar Que era pues Objeto de un concurso Y el que ganara el concurso Tenía como premio Poder grabar Cosa que nunca se dio El premio nunca llegó Y nunca logramos grabar ¿Verdad? Pero ustedes ganaron Nosotros ganamos El primer lugar En ese concurso Y no recibieron Efectivamente el premio Nunca Qué desastre Una estafa Pero lo recuerden Con cariño Y también a la organizadora Del evento La vamos a invitar Al concierto Para compartir con ella Algunos momentos Del recuerdo Con respeto No vamos a decir el nombre Vamos a protegerla En el anonimato Fabio Vos ahora Estás inserto En la dinámica De la cuneta Son Machín ¿Cómo te sentís A la hora de quitarte Ese sombrero Y reunirte Con estos compañeros Con los que te iniciaste En la música ¿Sentís que te queda La ropa Más tallada ahora? ¿Cómo es la dinámica Entre ustedes? Yo te diría Que los pelos No se han caído en balde Ha habido todo un camino Y un recorrido Muy importante Que de hecho Nos ha hecho crecer Profesionalmente Como músicos Y el punto En el que estamos Ahora ¿Verdad? Memo Y yo Por ejemplo Erwin Tocando con diferentes bandas Nos ha hecho madurar Profesionalmente En la música Lo cual Yo por lo menos Siento que me permite Un poco más De aire De espacio Con los cuales Me siento mucho más cómodo Tocando música Que tal vez a comienzos De los 90 Por la falta de conocimiento De experiencia Era muy difícil tocar Ahora Recordarlas Es divertido Además juntarse Con los amigos Con los que pasamos Tantas historias Pero volver a tocarla Se me hace bastante más fácil Porque ya la conozco Y porque también Tengo todo un Un bagaje Y un recorrido Todo el training Del día a día Entonces Me siento realmente Bien cómodo ¿Verdad? Con volver a tocar esta música Y compartir con los muchachos En este Concierto único A como le hemos llamado ¿Verdad? 23 años después Un concierto único Bueno Santiago Y a vos te toca Toda la emotividad De este reencuentro Que estás teniendo con Nicaragua Echarla en el escenario Pues sí Tremendo Tremendo Mucha responsabilidad ¿Verdad? Pero así Súper feliz Pues del cariño Que estoy recibiendo De tanta gente Pues en este momento Como dijo Fabio Pues además de reunirse Nosotros en el grupo Nos vamos a reunir Con un montón de gente Pues de nuestra Que era de la época ¿Verdad? Que ahí están En la página del grupo Siempre manifestándose Y apoyándonos Que reclamaron Desde también hace tiempo Cuando vos planeaste Tu viaje de regreso A Nicaragua No tenían necesariamente La idea de juntarse Y volver a tocar Para un público Bueno un poco Había la idea Porque desde hace años Como te digo Cuando aparecía Alguna foto Fabio comenzó A poner unas fotos Antiguas del grupo Ya la gente mismo Comenzaba a decir Pues y cuándo Pues ese reencuentro Y cuándo lo van a hacer Ya tiene fecha El próximo viernes 9 de agosto En la ruta maya Hay boletos todavía Se puede Se están vendiendo muy rápido Así que el que tenga interés Que se apure A ir a comprarlos Y reservar ahí mismo Su espacio Ya saben entonces Clave 90 El próximo viernes Fabio Huitrago Santiago Neira Gracias por acompañarnos